No debemos como le voy a poner la trompeta del orco a Alejandro Seguime por favor Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¡Otra vez, señorito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Mirá un pire tocando la... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aca le va el pelotón! ¡Marajo del viento! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa, boludo? ¡Que no, mamá! ¡Toma un minuto! ¡Ah, no! ¡Está disfrutado! ¡Ah, no! ¡Está disfrutado! ¡Ah, no! ¡Está disfrutado! ¡Ah, no! ¡De la mañana no lo conozco! ¡A mí no me cago en la tarpada, son mis amigos! ¡Eso ya me voy a tuyo, eh! ¡Tocado! 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 ¡Eso es inédito! ¡Peirés vistiéndose! ¡Alo está! ¡Polero! ¡Polero! ¡Eh! ¡Cortamos la challe! ¡A ver! ¡Cortamos la challe, boludo! ¡A ver! ¡Cortamos la challe, boludo! ¡Sí! ¡Cortamos la challe, boludo! ¡Ahí va Rampi Furioso! ¡Esta trompeta es una fija! ¡Ves! ¡A ver! ¡No suena, boludo! ¡Es una mierda, boludo! ¡Es una pregoneta, boludo! ¡Ajá, boludo! ¡Ajá, boludo! ¡No suena! ¡El peor duro! ¡¿Es una pregoneta, boludo! Mirá este gorbo Ay me escucho justo ¿Qué es el boludo que está tocando? ¿Qué es el boludo este? Lo van a matar boludo A ver si me estaba a pintar el feedback Lo van a matar Ali joder Mira tú se va a estar viviendo boludo Mi acabe Le hace un pelote Estoy durmiendo Yo lo mato así lo todo A ver si uno coja ¡Vamos a ver! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos! 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 ¡Juntos! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mirá el boludo este como tiene el boco ¡Mirá el supernudo! ¡Mirá! ¡Mirá el supernudo! ¡Mirá el supernudo! ¡Mirá el supernudo! ¡Mirá el supernudo! el 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 ¡Gazón, ¡gazón, ¡gazón! ¡Uy, ya te sincima, esto! BLOCO Mirá, el gordo sabía. Es una mentira este gordo, es una mentira este gordo. Salió el dedo mío, es una mentira este gordo, es una mentira. ¡Doy el saco! ¡Voy con él! ¡Yo puedo parar! ¡Eeeeh! ¡Un insta! ¡Dame a ver los cachetes! ¡Dame a ver los cachetes! ¡Es un paso! ¡No! ¡No! ¡Rampi y Furioso! ¡Pelosudo! ¿Dónde estás conmigo? ¿Dónde estás conmigo? ¡No sé! Marino, Marino, nos vamos a Parrajo. ¡Eeeeh! ¡Uy! ¿Qué querés tirar? Ahí va Rápido y Furioso con su volumeta de 4 centímetros cúbicos. ¡Ya es barba, eh! ¡Ya es barba, eh! ¡Eso resiliado! ¡Ya es barba, eh! ¡Eso es barba! ¡Ya va así, boluda! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! ¡Qué ahí de su ti, o boludo! No hay colegas con la bocina Guido Descorrete La piola, eh Uh Uh Eh Acá de la media luna Acá de la media luna Acá de la media luna Acá de la media luna